Así que, felices, preparando todo para lo que se viene, el uniendo localidades, como decías. Ya el último desafío, el de más largo, el de más kilómetros, con las cuatro modalidades, el correr, el caminar, el alternar bicicleta con correr, y el de ciclismo. Por lo general, siempre aquellos ciclistas que se van sumando, salen desde Hernando como para hacer más kilómetros. Y es muy importante el apoyo que ellos van realizando en el regreso, porque allí ya vienen los grupos corriendo, van alternando, y ellos también están acompañando. Así que esto es el sábado 9 de julio. Nos juntamos a la hora 11, allí en el balneario de Pampayasta, donde dan los 25 kilómetros. La idea es salir de manera escalonada, de acuerdo a los ritmos que proyectamos para cada uno de los participantes, y estar arribando 13.45 aproximadamente, si Dios quiere, allí al complejo Gregorio Gutiérrez, que previo a la presentación de lo que va a ser la escuadra ecuestre, estaríamos entrando nosotros, y por ahí manoteando un caballo, algo que venga, como para decir, vamos a la parte final. Pero estamos muy contentos, y también la institución que se ha elegido en esta oportunidad, es la Comisión Vecinal de Barrio Belgrano. El lugar donde llegamos es allí en el barrio, así que gracias a todos los que creen en este desafío, y este gran objetivo que es el Uniendo Localidades Pampayasta, Hernando. Buenísimo. Está bien pensado este evento desde todo aspecto, desde la parte física, desde la parte motivacional también, desde el bienestar de cada uno de los participantes, pero a su vez también brinda esa asistencia, ese respaldo, a través de la inscripción. Parte de la inscripción va destinada a una institución de bienes. Se hizo con SOS Vida, también se hizo con bomberos voluntarios el pasado 25 de mayo. El 20 de junio. El 20 de junio, perdón, sí. Y en esta oportunidad la Comisión de Barrio Belgrano va a estar recibiendo un aporte, que es importantísimo, indudablemente. Totalmente. Creemos que siempre el objetivo y el fin solidario, siempre lo hablamos con Gustavo Toyo Ferreira, de la Dirección de Deportes y Recreación, que le hemos dado el marco de este evento que empezó hace muchos años con un grupo, que habíamos iniciado Punta del Agua Hernando en el año 2000, y creemos que además de todo el bienestar físico del cual comentabas, está este sentido de poder, con un aporte, estar en este caso a una comisión que trabaja, que lo hace mucho, como es el Barrio Belgrano, así que estamos muy agradecidos también al barrio que van a estar allí seguramente haciéndonos el aguante en la parte final ya del recorrido. Seguramente que sí. Cristian, ¿cómo eligen ustedes las instituciones? Bueno, lo hemos hecho en alguna oportunidad a través de un sistema de votación entre todos los participantes, en otros momentos con cada una de las necesidades, por ahí vamos nosotros sondeando también qué necesidades tienen, si son inmediatas, si son próximas, se daba justo lo, por ejemplo, bomberos que largaron con la campaña, lo de SOS, que habíamos hecho una actividad en el polideportivo y dijimos, mira, vamos a hacer ahora este evento. Intentamos siempre de no repetirlas y de ir dando la vuelta con todas, así que seguramente en el 2023 van a ser otras instituciones las que queremos realizar el aporte y agradecer siempre porque hay gente que está presente en los tres uniendo localidades y siempre es bienvenido cada uno en el día que pueda estar, que se da y todo lo que sabemos, en feriados, en esta época donde comienzan vacaciones de invierno, pero muy agradecidos a todos aquellos que se van sumando en cualquiera de las cuatro modalidades. Correcto. Cristian, Hernando, por suerte, contamos con muchísimas instituciones que hacen bien. ¿Qué le manifestaron a la gente de Barrio Belgrano? ¿Cuál era la necesidad primaria que hoy por hoy están trabajando? Bueno, nos comentaban que están con unas cámaras de seguridad interna que querían tener para el salón porque ellos lo alquilan permanentemente, están y es una forma de cuidar ese espacio tan lindo que tienen, así que tienen ese proyecto y creo que va a venir el aporte que nosotros podamos realizar a través de este evento, es bienvenido, así que nos decían que ese es el sentido que le quieren destinar a este dinero. Y con respecto a lo que mencionaba recién, que hay gente que participa en las tres ediciones, pero también hay gente nueva que se va acoplando a este uniendo localidades. Siempre, va generando una motivación también en otras localidades, en atletas, amigos que tenemos, grupos de runners, tenemos un evento que hacemos el viernes a la noche, que es la noche del deporte máster, que convocamos a toda la gente que hace actividades y tenemos grupos de atletas que vienen para participar de la noche del evento, se quedan a descansar y al mediodía están también haciéndolo, uniendo localidades, entonces esto habla a las claras de la motivación y ese sentido de estar participando en este tipo de eventos que tiene también el fin y el objetivo solidario. ¿Cuántos participantes tuvo la primera edición y cuántos la segunda edición? Bueno, la primera edición tuvimos 56, que fueron los que completaron, en la segunda tuvimos 38, que se daba justo un fin de semana súper largo, el del 20 de junio, y ahora llegamos recién a la inscripción, ya estamos en el número 37. 37, seguramente en estos días hay gente que se va a ir sumando, así que estamos muy contentos con las expectativas que siempre va generando este tipo de eventos. Buenísimo. Cristian, ¿cómo se puede sumar la gente que todavía está ahí? Bueno, quienes están ahí con ese sentido de participar y con las ganas de hacerlo, se pueden comunicar directamente o llegarse mañana a la dirección de deportes, allí al Polideportivo, o llamarnos al 4202-655, nos mandan un WhatsApp, nos dicen cuál es la modalidad que les gustaría hacer, les explicamos cómo se va a alargar, cuál es el ritmo, y la idea es estar, como decíamos, iniciando a las 11 de la mañana para que nos den el tiempo de llegada para entrar allí al Complejo Gregorio Gutiérrez, previo a lo que va a ser la presentación y de todos los eventos que se van a realizar allí en Estudiantes. ¿El costo de la inscripción? El costo de la inscripción es de 600 pesos, incluye un refrigerio, incluye la hidratación y parte de lo recaudado, como decíamos, que es para la Comisión Vecinal de Barrio Balgrano. Perfecto. Dejamos el uniendo localidades que va a ser el sábado, pero también el sábado en el Polideportivo Municipal, de 13 a 17 horas va a haber un encuentro infantil de Humboldt, Cristian. Una de las escuelas que viene creciendo y mucho, del cual está a cargo del profe Mauri Cotto y Ian Culazo, donde vienen desarrollando la iniciación deportiva del Humboldt y tenemos hasta la categoría infantil. Todos los años participamos de encuentros que se hacen en General Dehesa, en General Cabrera, se han hecho algunos en Alma Fuerte, y este año nos toca también nosotros, como cada una de las ediciones, ser locales. Así que los chicos, para cerrar la primera etapa, tanto Mauri y Ian, han decidido, con nuestro acompañamiento, este próximo sábado, allí en el Polideportivo, realizar este encuentro de Humboldt. Nos decía Mauri que esperan aproximadamente entre 60, 70 chicos que vengan. Y es uno de los deportes, te diría, tanto a nivel de escuela primaria como secundario, que más ha crecido. Esta tarde estamos jugando los Córdoba Juega en la instancia local de la categoría juvenil y es donde más cantidad de equipos participantes. Ahora están jugando las chicas y va a ser hoy todo un día de Humboldt. Qué lindo. Sumado que los chicos de la encuentro hoy tienen clases también y están entrenando, así que es un día de mucho Humboldt hoy en el Poli. Qué lindo, qué lindo. De 7 a 12 años. De 7 a 12 años. Así que todos aquellos papás que obviamente siempre están y que van a acompañar. Y aquellos chicos que les gustaría saber qué es el Humboldt, la mejor forma de conocerlo es llegando a un encuentro, verlo y es siempre en esta modalidad de participación. No es esto competitivo, más allá de que se juega y demás, pero es una cuestión meramente recreativa. Buenísimo. Eso va a ser el próximo sábado de 13 a 17 horas. Todos invitados allí en las instalaciones del Poli Deportivo Municipal de 7 a 12 años. Hablando de los Juegos Córdoba Juega, que acá se llama Intercolegiales y demás, viene marchando muy bien eso, con buenos resultados también. Muy bien. Empezamos el lunes a jugar en las diferentes disciplinas deportivas. Aquí tenemos participación de Humboldt, de Volley, de Fútbol y de Vázquez. Hoy es la última jornada, mañana tenemos ya todos los clasificados y después de las vacaciones de julio comienzan a jugarse las instancias zonales donde ya participamos en el Córdoba Juega con una ciudad como Río Tercero, Tancacha, Villa Azubi. De ahí se accede al regional para finalmente en septiembre ya terminar en lo que es los campeonatos provinciales. Y ojalá en la modalidad de Juegos de Habita, que son los federados, tengamos algún equipo que llegue a la instancia nacional, que es algo muy lindo también. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido. Fuimos ya a 6 ediciones donde hubo participación de colegios de Hernando en instancias nacionales, así que estamos con expectativas. Bueno, un fin de semana, una semana con un fin de semana movidito en materia deportiva, donde también los adolescentes, los niños, son los protagonistas, que eso está bueno. Está muy bueno, estamos agradecidos a todos aquellos que se suman a la movida, así que a seguir haciendo deporte y a la práctica de cada una de las disciplinas que cada uno elija, porque Hernando tiene, como lo decimos siempre en ACHI, en cada uno de los clubes, actividades, gimnasio, mucho deporte, y estamos, creo, agradecidos por todos los profes y por todos aquellos que apoyan a la movida deportiva. Totalmente. Cristian, muchísimas gracias. Gracias y salud. Salud, salud. Cristian Platini, el profe integrante de la Dirección de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Hernando, también profesor del Instituto Divino Corazón, del Instituto Santísima Trinidad, está a pleno esta semana con muchas actividades. Recuerden ustedes, uniendo localidades, tienen tiempo de inscribirse allí en el polideportivo. Va a ser el próximo sábado, Pampa, ya está Hernando, lo recaudado, parte de lo recaudado va a estar destinado a la Comisión de Barrio Belgrano, y también en horas de la tarde, siesta, tarde del sábado, el encuentro infantil de Jambola, allí en las instalaciones del Polideportivo Municipal.